Sale jugando entrega para Mateo Bolívar, 25 segundos para que termine el partido, tiene la marca por parte de Yarsa, el pick and roll de Moya, va Mateo Bolívar, descarga para levantó, tira de 3, adentro, triple, triple del equipo de Pergamino, lo dio vuelta en los últimos 17 segundos de partido, lo pasa a ganar.